...también de Fausa Sapina y ahora sí, para cortar la piedra vamos a depositarlo en el hoyo como símbolo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Cortamos! ¡A las dos! ¡Hasta los aplausos, señoras y señores! Hoy se me avisa el mejoramiento de los caminos vecinales de este sector y cómo no recibirlo con tanta alegría, señoras y señores. damos inicio damos inicio a la primera palanada con el alcalde provincial Eduardo Guevara Gallardo fuerte los aplausos señoras y señores continuamos con el representante mi amigo Roland sube si tu camisa Sangama Guerra estamos fuerte los aplausos señoras y señores